La palabra del diputado Gutiérrez, Carlos Mario. Gracias, Presidenta. Ha sido un día muy largo, indudablemente, pero además de largo parece que ha sido bastante oscuro. El Bloque Córdoba Federal se solidariza, por supuesto, con los comentarios que el Presidente hacía recién respecto de lo que estaba recibiendo en su teléfono. Nosotros no somos ajenos a eso. Yo en la comisión de labor pude plantear cómo los cuatro integrantes de nuestro bloque, en oportunidad de una marcha en Córdoba, la última de ellas, sufrimos todo tipo de escraches y hemos recibido también ese mismo día 6.000 mensajes de promedio en nuestros teléfonos. No 60 ni 600, Presidenta. 6.000 mensajes. Con todo tipo de presiones respecto de las posiciones que puede tener nuestro bloque y que oportunamente también discutiremos aquí en el recinto. Pero fíjese, Presidenta, hace unos instantes también hemos recibido, la prensa de Córdoba ya entiendo que lo tiene, hemos recibido como muestra de que la mano de obra que parece actuar en estas cosas abarca a todo el país, ha abarcado el Congreso hoy y no se detiene porque un diputado también de Córdoba ha recibido amenazas de muerte, él y su familia, en el día de la fecha, producto de su negativa a viajar a Buenos Aires para integrarse presencialmente junto con el resto de diputados de Juntos por el Cambio. Las razones de este diputado las dará él si él considera que es perentorio y necesario hacerlo. Nosotros lo que decimos es que repudiamos todo este tipo de acciones. Mire, Presidenta, nuestro equipo de gobierno en Córdoba en un gran número somos todos militantes y pertenecientes a la militancia de la década del 70. Sabemos de qué hablamos cuando decimos, como suele decir siempre nuestro gobernador, que estas cosas uno sabe cómo comienzan, pero nunca sabe cómo terminan. Y nuestra historia y sobre todo de la acción de las actitudes fascistas a través de los distintos momentos históricos nos tienen que llevar a la reflexión de que no podemos permitir ni tolerar este tipo de acciones. Eso era lo que quería sumar, lamentablemente, a la evaluación de estas horas oscuras también. Respecto del tema en cuestión, ya la diputada de Espósito y los dos diputados, el diputado Igón y Selva, se han referido con precisión a los contenidos de este gran tema. Por fin, aunque inmediatamente nos volvamos al mar, por fin tocamos, en el día de hoy, junto con el anterior proyecto, tocamos tierra firme y hablamos de cosas importantes, Presidenta, para los argentinos. Estos proyectos que incluyan, sin ninguna duda, son concomitantes, diría yo, con lo que hace muy poco tiempo hemos tratado también aquí en esta Cámara, que son parte del reconocimiento que el Consejo de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas le ha hecho a Argentina a unas sabiendas que tenemos que seguir peleando, ¿no es cierto?, seguir batallando diplomáticamente por los puntos que corresponden al área de Malvinas, como aquí se ha expresado, y los que corresponden al sector antártico, ya que todos sabemos que la Comisión de Naciones Unidas no puede expedirse sobre territorios en los que exista controversia. Pero lo que estamos hoy, la importancia de este proyecto, que parece solamente contener cuestiones técnicas, ya lo han dicho los diputados, excede largamente y se transforma en una herramienta más que nos pone a los argentinos cara a cara con la tremenda realidad, Presidente, que tenemos dos argentinas, la que se ve y otra que no se ve que está bajo el mar. El 48% precisamente del territorio emergido de la República Argentina en su límite exterior. En algunos lugares con 315 millas marinas, llegando en otros, Presidente, hasta 369 millas marinas, con pozos de profundidad de 5.500 metros hasta 6.474 metros, según han relevado y una vez más vamos a destacar el trabajo de Frida Armas, la diplomática al frente de un equipo multidisciplinario que ha trabajado en todos los aspectos y han hecho posible también luego de 12 presentaciones y de casi 20 años de batalla diplomática con esta cuestión. En estos tiempos, Presidente, me parece que esta es una muy buena noticia, es algo que debemos inculcar, como lo está haciendo, entiendo, Daniel Filmus, que muy amablemente complementaba la información que yo trataba de requerir el otro día respecto de este proyecto, con el Ministro Trota, para que las nuevas generaciones tomen la conciencia que tal vez nosotros no tuvimos suficientemente porque es impensable que tengamos prácticamente otra Argentina bajo el mar y no hagamos de ese recurso un recurso verdaderamente estratégico. Hablamos de soberanía alimentaria, Presidente, y vaya si esta superficie a la que nos estamos refiriendo expresa absolutamente esa posibilidad. Y lo decimos nosotros desde una provincia mediterránea. Recién el diputado Selva decía que tal vez el mar argentino cuando logremos salvar los huecos que durante muchos, muchos, pero especialmente en los últimos cuatro años del gobierno anterior poco se hizo a este respecto, cuando logremos armonizar una política que realmente pueda explotar esos recursos, tendremos, repito lo que decía el diputado Selva, un recurso que seguramente superará a nuestra pampa húmeda. Pero tener la idea ya de que Argentina cuenta con otra pampa húmeda como cuenta con vaca, con el reservorio uno de los más importantes del mundo en vaca muerta, constituyen todos los desafíos para la pospandemia que tenemos que entender, presidente, que ya comenzó. No hay compartimentos estancos para pensar en la pospandemia cuando recién esté la vacuna o cosas por el estilo. La pospandemia es la acción que nosotros ya tenemos que empezar a desarrollar de las cuales este proyecto y por eso los destacamos especialmente constituye un desafío, así lo denominaría realmente de gran pero gran dimensión para todos nosotros. Y realmente yo destaco y nos quedamos nosotros bastante tranquilos con la presencia de un cuadro formado y de un cuadro que seguramente como Daniel Filmus va a llevar adelante la tarea que tiene entre manos. Adelanto el voto positivo por supuesto de nuestro bloque de Córdoba Federal, presidente. Gracias. Gracias, diputado.